Marcelo, buenas tardes. Aquí estamos. Llegó hace minutos nomás, ya está dentro del colectivo, de lo que es la caravana por la vida del Frente Nos, que tiene a Juan José Gómez Centurión como candidato a presidente y, como bien vos decías, a Cintia Junto como candidato a vicepresidente. Bueno, imagino que ya ha venido Bahía Blanca, que hay cierta ansiedad, que hay cierto nerviosismo, porque faltan días para las elecciones. ¿Qué es lo que espera el Frente Nos con respecto a lo que pasó en Las Paz? Bueno, la verdad es que sabemos que lo que obtuvimos en todo el país era simplemente el piso, cuando tuvimos un solo mes de campaña y ahora le sumamos dos meses y medio más, la campaña nuestra la hizo la gente. Así que tenemos mucha expectativa, nos fuimos preparando a lo largo del tiempo, casi vamos a duplicar la cantidad de fiscales, todos sin cobrar un peso, porque ha sido nuestra campaña y, como viste, estamos recorriendo el país con la caravana por la vida, así que contentos, estamos contentos también de poder utilizar esta campaña también para sembrar los valores que creemos y que sostenemos. En esta caravana que ha pasado por el norte, que todavía le quedan algunas ciudades de la provincia de Buenos Aires, ¿qué le dice la gente? ¿Qué nos dice la gente? Que comparten nuestros valores. Vos sabés que es muy interesante darte cuenta que la agenda de las familias y de la gente en general es tan distinta a lo que uno cree desde lo que uno ve en los medios en Buenos Aires. Y cuando decimos que defendemos la vida y la familia, la gente sale corriendo, quiere folletos, quiere llevárselos y hacer campaña porque dice, ustedes son los únicos, o sea, el Frente Lons es el único espacio que le dice sí a la vida, que le dice sí a la familia y sí a los valores en la política, porque necesitamos gobernantes que sean sinceros, no algunos que escriben sinceramente, sino que sean sinceros, honestos, transparentes, pero sobre todo con una vocación de servicio hacia la gente y a las necesidades de la gente. Es un primer paso del Frente Lons, digo, de cara al futuro, ¿hacia dónde quiere posicionarte el general, digo, el Frente Lons? Mirá, estamos representando lo que millones de argentinos sienten, necesitan ver representados, no solamente a nivel presidente y vice, sino también la Cámara de Diputados. Así que lo que tenemos que seguir haciendo es seguir creciendo, que puedan entrar cada vez más legisladores, nacionales, provinciales y, por qué no, concejales, y eso es uno de nuestros objetivos aquí en la ciudad de Bahía Blanca.